Y como siempre, gracias. Gracias por estar aquí conmigo esta tarde, saludándoles como siempre con mucho cariño. Sí, les estoy haciendo la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que va a informar el presidente de la República mañana? Que gobernar es como coger un puerco espino con la mano. Para donde lo pesques te vas a espinar, porque hay demasiados elementos que integran una acción de gobierno. En un país tan complejo como el nuestro, el ahondar en los principales problemas que tenemos, resulta que los principales no son uno o dos. Los principales pueden ser veinte o treinta o más. Y todos, todos tienen que ver con acciones de gobierno que están ligadas con decisiones, algunas a tiempo, algunas a destiempo, algunas buenas, algunas malas, algunas pésimas. Y el presidente lo que sí es claro es que conforme va pasando el tiempo, se está desgastando más y más y más, porque el país también se está desgastando más y más y más y más. Veamos qué es lo que puede el presidente presumir el día de mañana bajo las ideas que rigieron su campaña y su ascenso al poder. Hubo varias. Una es que él no era de la clase política. Él, no sé, seguramente habrá venido de Marte o de Venus o tal vez de Plutón. Pero, pero él es la esencia de la clase política. Y curiosamente, además con una gran inteligencia o intuición, el hoy presidente de la República se deslindó de una clase política desprestigiada. Que llevó a Enrique Peña Nieto a haber conducido. Uno de los sexenios más corruptos de la historia de México. Los mexicanos estábamos hartos de la corrupción. Y muchos pensaron que había que votar por alguien que desdeñara a la clase política, que la hiciera, que la desacreditara, que no fuera con ella, que no coincidiera. Y López Obrador tuvo la habilidad de hacerle sentir a la gente, con poca información, que él era distinto a los demás políticos, a los que llegan y roban. Él posó como un hombre humilde, honesto y con pocas ambiciones, tanto económicas y no podría decir que las de poder, porque sí tenía muchas ambiciones de poder. Y esto se manifestó desde, digamos, de una manera muy aguda, cuando ustedes recordarán, cuando bloqueó Avenida Reforma en su primera derrota, experiencia que tuvo con Felipe Calderón. De ahí viene una toma de posesión de un supuesto presidente legítimo. Se presenta con todo su gabinete y sí, la ambición de poder la tenía. Pero al no haber podido y haber sido derrotado, pues entonces el presidente pasó como un hombre honesto, honrado, deseoso de aportar su conocimiento y su sagacidad política a luchar a favor de los pobres. Y entonces empezó a segmentar a la población y había por un lado los ricos, los conservadores, los abusadores, los fifís y por otro lado, pues las víctimas, la clase oprimida, explotada, engañada. Y a esa clase política, a esa clase social fue a la que le habló y vendió su idea hasta el punto en que de haber fundado un partido de nuevo cuño, ese partido de su fundación a la toma del poder, no pasó más que un periodo en el que se armó en tiempo del presidente Enrique Peña Nieto con toda una estructura social que le dio el andamiaje o la red protectora para no caer y para sacar adelante este proyecto en el que empezó a satanizar a las mafias del poder, etcétera. Ahora, ¿qué vendió? Vendió la austeridad, pero vive en un palacio. Él habla que todos nos podemos conformar con una camisa, con un par de zapatos, con unos pantalones y con comer arroz y frijoles, pero él vive en un palacio lleno de tibores y de lámparas a la acera perdida y de ostentaciones, que si bien es cierto no es Versalles, pero Palacio Nacional es un lugar que conozco bien y es un sitio en el que pues hay un boato que viene de una herencia de muchas generaciones que hicieron y nutrieron a Palacio Nacional con diferentes presidentes y que todos estos le dieron el lustre que tiene hoy ese palacio, que es un lugar, yo diría, fuera de época, pero pues ahí se conforma el presidente con vivir. El presidente vende esta idea de que todo lo que se hizo en el pasado no funcionaba y ahora él está haciendo en el presente exacta. ¿Saben cómo que es? Yo me imagino esto a la conquista. Cuando se da la conquista en México, los primeros años ahí por la conquista de la Gran Tenochtitlán, etcétera, y antes, se empezó a construir una nueva religión y una renovada cultura con los despojos de la cultura existente. Y entonces el presidente López Obrador empezó a construir en base a la destrucción de aquello que representaba la cultura anterior, esa que promovió el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y con ello el presidente hizo ver a la población de poca educación, de poca información, que el acabar con ese aeropuerto, que era un verdadero dispendio, lo que estaba haciendo era acabar, pero en un símbolo, con los lujos y la ostentación. Y de ahí acaba con el aeropuerto y acaba con el uso como servicio de un avión de la estructura y de la estatura que debe de tener un presidente de la república. Empezó a viajar en aviones comerciales y empezó a hacer sentir que todo lo anterior estaba mal, porque un presidente no puede vivir como vivían antes. Dice, este avión es un avión insultante, es ofensivo, las 100 familias más ricas del mundo se avergonzarían de comprar este avión que representa y pa, 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 y aventaba su perorata. Pero en la práctica, el presidente López Obrador, en medio de su austeridad, es mucho más despilfarrador por una razón muy simple. ¿Por qué echan a dar proyectos sin estos estar terminados en sus proyectos ejecutivos, en sus planes de trabajo, en su viabilidad, en sus costos, en su ruta crítica? Y empezó a aventar proyectos sin ton y son, hoy por la mañana, platicaba con el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, y me hablaba que en el sector de la Secretaría de Turismo y en la Secretaría de Energía se está gastando una desproporción entre el año 2020 y el año 2021 simplemente porque en energía se lleva el proyecto del gasto para construir Dos Bocas y en la Secretaría de Turismo se lleva el proyecto del gasto para construir el Tren Maya. Y ahí los costos son extraordinarios y más se van a poner conforme vaya necesitándose la definición que podría llevar a estas obras, otras más, a su conclusión sin que forzosamente se sepa cuál es su conclusión porque no está hecha este proyecto llave en mano para que se vaya revisando de principio a fin hasta su ejecución final que ahora, nada más para que nos demos una idea, el Tren Maya está costando un 171% más y la obra de Dos Bocas ya se ha desbocado y de una obra que costaría entre 8 y 9 mil millones de dólares. Hoy esta obra acabará cuando la acaben en por lo menos 12 mil o 13 mil millones de dólares, a decir de los últimos análisis de los gastos parciales que se están pidiendo en presupuesto para el año 2022. Es tremenda la forma en la que se dispendia y luego aparte pues está el aeropuerto internacional que de internacional no tiene nada Felipe Ángeles y no sé si ustedes se hayan olvidado pero también había la propuesta de un tren transísmico que comunicara al Golfo de México con el Océano Pacífico. Tren transísmico que se le dio en concesión a una empresa de Singapur y que esta empresa de Singapur a la chita callando está haciendo el proyecto y de repente va a salir como una gran sorpresa con una inversión que no va a ser muy muy importante pero que desde el punto de vista de la espectacularidad que esto va a causar el que tengamos un tren transísmico pues en principio será impactante después cuando se vea que ni de uno ni en medio ni del otro lado hay la infraestructura para el manejo de carga pues entonces se verá que el proyecto también estará incompleto. El presidente de la república mañana va a tener que hablar del sector salud, un sector al que se le ha invertido en términos reales menos 5%, 5% de la inversión que se le puso, se le invirtió al sector salud el año pasado va a tener por ejemplo en educación un reporte que va a ser más magro porque en la Secretaría de Educación las inversiones que se hacen a la SEP en este año son entre 15 y 16% menores a las que se tuvieron en el año pasado pero el año pasado no hubo clases se gastó un recurso entre 10 y 11 mil millones de pesos para mantener a las escuelas que después de todo, y esto ya no es culpa del presidente resultaron vandalizadas en estas 56 semanas que no se utilizaron Así nos vamos, hay resultados muy magros que hablan de, aunque se aumentó el salario mínimo en términos digamos absolutos el ingreso de las familias mexicanas ha llevado a que la pobreza extrema se haya duplicado pasando de 10.5 a 18.8% y el ingreso de las familias en México en términos promediados ha tenido un decrecimiento de entre el 30 y hasta el 60% en muchos de los casos el desempleo es tremendo el número de empresas quebradas es brutal y así nos vamos el presidente el presidente no no puede no puede hablar de buenos resultados no puede porque porque no los hay y no los hay porque el presidente se ha convertido en un hombre banda es el director es el 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 intérprete de todos los instrumentos es el todopoderoso que tiene que ver con las decisiones de todos lados y no hay nada que se pueda mover si este movimiento no es autorizado por el presidente de la república hay un tema que en semanas anteriores les hice ver que sería muy agudo cuando pasáramos al segundo semestre del año este tema tiene que ver con economía y está ligado en una estrechez económica para México con los datos que les aporto pero también una estrechez económica muy aguda para América Central y sabíamos que amén del desempleo y de las empresas quebradas que sería monstruoso más con la desaparición de las empresas de outsourcing entre América Central y muchas de las zonas más depauperadas de México se llevaría a cabo un fenómeno migratorio sin precedentes en la historia de nuestra área en América Latina y el fenómeno ya se está dando las investigaciones que se están ahora haciendo por el uso excesivo de la violencia en contra de migrantes en Chiapas deben de incluir mandos las órdenes que se emitieron y tiene que haber castigo hacia aquellos que dieron la autoridad intelectual de esas órdenes ejecutadas esto lo está pidiendo la oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados la ACNUR para las Migraciones la OIN y para los Derechos Humanos la es digamos la es la es una organización internacional de derechos humanos que entre estas tres organizaciones han reconocido las fallas en el Instituto Nacional de Inmigración y le han dado por lo menos una nota de beneficio a la propia institución de migración nacional por haber suspendido a dos de sus trabajadores que fueron captados golpeando a un migrante en este pasado fin de semana en la carretera Tapachula Arriaga migrante que fue maltratado golpeado dejado pateado en frente de un hijo que no le doy más de cuatro años de edad cinco tal vez no más el caso del desorden que se ha gestado con la problemática migratoria en el sur está empezando a crecer porque este tipo de olas no las para nadie cuando tú ya aceptas lo peor ya nada te da miedo y estos migrantes han pasado al lado mexicano contra viento y marea contra persecuciones y malos tratos contra vejaciones y atentados de lesa humanidad contra posibles violaciones a las mujeres contra la vida misma y han venido avanzando y han venido avanzando y siguen avanzando y siguen avanzando incluso hay un drama dentro de toda esta clase migrante porque muchos de los migrantes que hoy estamos empezando a ver en su diambular entre México y los Estados Unidos hay muchos niños muchos que van sin siquiera compañía la organización internacional Save the Children condenó las agresiones y detenciones arbitrarias a niñas a niños a bebés adolescentes a mujeres embarazadas que estas detenciones se han llevado a cabo por el Instituto Nacional de Migración y también hay que decirlo por la Guardia Nacional y esta gente hacinada pues no hay forma de garantizarles alimentación hidratación atención médica psicológica alojamiento seguro protección integral condiciones mínimas de salud y sanitarias no hay nada y sobre ese nada México hoy está siendo visto por el mundo como un lugar en el que reclamamos un buen trato para nuestros mexicanos en su paso hacia los Estados Unidos y damos un trato inhumano inconfesable inadmisible para los migrantes que nos llegan del sur de nuestra frontera hasta ahí les puedo decir que el presidente no tiene mucho que informar el día de mañana en términos de seguridad es una catástrofe en México no hay seguridad porque el narcotráfico en algunos lados gobierna en otros lados co-gobierna y en otros lados patrocina a los gobiernos el poder corruptor del narcotráfico ha llegado a un colmo creo que esto se va a convertir en un esquema de deterioro del tejido social que vamos a tener que enfrentar muy pronto con la agudeza de sus expresiones más brutales hacia la sociedad por ejemplo sabemos de poblaciones enteras que han tenido que salirse de sus casas porque si no lo hacen tendrían que ser reclutados y debían aceptar porque no queda de otra propuestas del narcotráfico para trabajar con ellos los narcotraficantes en sus diferentes grupos llegan a poblaciones le ofrecen a la gente jale le ofrecen un trabajo y si dicen que no ahí tienes como ejemplo lo que pasó en San Fernando con 92 muertos acribiados en sexenio del presidente Enrique Peña Nieto el el problema es muy mayor muy muy mayor y la inseguridad en México ya está haciendo del cobro de piso de las extorsiones de los secuestros de las desapariciones forzadas de los asesinatos dolosos de los robos se ha convertido en una verdadera pesadilla y todos en México estamos ya entrando en el juego de la ruleta rusa cuando me toca a mí cuando te toca a ti tuvimos suerte de salir vivos afortunadamente regresaron a la víctima después de tres meses de haberla torturado le cambiaron la vida pero eso no importa la salvaron y esto hay que agradecerlo y así sucesivamente no hay ley no hay observancia de la misma no hay un estricto ejercicio del estado de derecho y el primero que falla a este ejercitar del estado de derecho es el gobierno mexicano y luego por último pues tendríamos a la corrupción se erradicó la corrupción como lo prometió el presidente López Obrador yo entiendo y lo dice muy bien las cosas no se hacen de la noche a la mañana pero nunca como ahora habíamos visto vivido atestiguado tanta corrupción como la que ahora se está moviendo en México la corrupción es absoluta es una corrupción que te lleva a la corrupción de todo el sistema por donde lo veas por los cuatro costados la corrupción en dependencias oficiales la corrupción en cobros en pagos la corrupción en licitaciones que acaban en asignaciones directas la corrupción en monopolios en oligopolios en intereses creados en todo simplemente están cambiando de manos a manos incluso en muchos casos mucho más ambiciosas que las del pasado pero con ello el presidente ¿qué es lo que tiene que informar el día de mañana? yo pienso que el presidente va a decir mañana muchas mentiras porque serán la única materia de su discurso el engaño el decir logré tales y tales cosas cuando la realidad marcará otra situación pero a ver compruébales les pongo un ejemplo ayer Octavio Romero el director de Petroles Mexicanos dijo que luego de la explosión de una plataforma QAlfa el pasado 22 del mes de agosto habiendo perdido en su nivel de producción 412 420 mil mariles diarios de petróleo ya ayer se había recuperado completa no lo sé me lo dice Octavio Romero pero no forzosamente lo que me diga Octavio Romero lo tendré que creer y así la cadena se va para arriba y todas las veanlo les invito a que veamos el mensaje mañana el mensaje presidencial va a estar lleno de imprecisiones va a estar lleno de medias verdades que pues si no son una entonces son medias mentiras va a estar pleno de expectativas y lo más importante va a estar plagado de pretextos de justificaciones ya no puede a la mitad del camino decir que tal o cual problema tiene que ver con su antecesor o con sus antecesores no no la acción de gobernar es una acción responsable que asume bajo un periodo determinado en un mandato la responsabilidad de comparecer ante la gente para enfrentar resultados concretos constantes sonantes reales evidentes y estará lleno de poesía y debe de ser por cierto una poesía bastante mala el el día de mañana no tiene nada el presidente que informar en términos de democracia hemos vivido regresiones en términos de fortaleza institucional hoy tenemos instituciones cada vez más débiles que puede hablar el presidente de autonomía institucional cuando dicta línea para hacer una nueva ley en el poder judicial cuando dicta línea para tomar las funciones de la comisión nacional de derechos humanos cuando dicta línea para ocupar al instituto nacional electoral y al tribunal electoral del poder judicial de la federación cuando dicta línea para intervenir e invadir al banco de méxico cuando dicta línea a los gobernadores con los superdelegados y con toda una estructura de poder que desde gobernación que por cierto a partir de ayer se endurecerá con el señor augusto lópez primo hermano del presidente vamos a ver momentos de brutal intransigencia intransigencia de un hombre que se está encargando de concentrar en su entorno todo el poder todo el poder estoy muy preocupado a la mitad del camino vamos a ponerlo en fines prácticos la mitad del camino será el próximo primero de diciembre pero digamos el tercer informe de gobierno si somos serios informales tercer informe de gobierno se dará el día de mañana un ejercicio que con todo el poder que tiene el presidente bien podría haber hecho la iniciativa de en lugar de informar desde el patio de honor de su casa de palacio nacional mejor volviera porque tiene la fortaleza para hacerlo regresar el ejercicio al recinto de san lázaro porque la tradición de informar a la nación justamente tenía que ver con el respeto que el poder ejecutivo le brindaba al poder legislativo y judicial informándoles en un recinto para que todos llevaran una cuenta clara de lo que en cuentas hacía el ejecutivo se perdió con Fox en el penúltimo de sus informes no se ha vuelto a recuperar pero después de haber visto el tiempo que se tomó el presidente en su discurso inaugural cuando tomó posesión como presidente el 1 de diciembre del 2018 y ante la contención de los ánimos me da la absoluta certeza que si el presidente quisiera mañana se podría presentar en palacio legislativo y desde ahí hacer la alocución de su informe presidencial sería extraordinario para la república porque se recuperaría uno de los modelos más emblemáticos de la comunicación entre los poderes y el pueblo el informe presidencial con todo el boato del pasado no deja de ser uno de los ejercicios democráticos más interesantes e intensos que hay en nuestra liturgia política pero ni eso así es como estamos y por lo mismo pues yo les invito el día de mañana a que vean de verdad véanlo con interés vean el informe de gobierno y después hablamos yo por mi parte lo voy a observar a todo lo que dé y veré detalles veré insinuaciones guiños entre líneas todo lo que esté a mi alcance para tratar de hacer con ustedes un análisis puntual de lo que se diga mañana este qué flojera oír a lo dice Lidia Villegas pues sí a mí también me da mucha flojera Nora Cárdenas es guache tú no crees tú no eres presidente esa es la diferencia no 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 soy no sé por qué la aclaración como siempre eres un agitador Jacinto agitadores con G si sabes cuál es la G G es la que no es J es la otra la que no tiene puntito esa es la G tú me escribes agitador con J y me siento devastado este lo vas a observar para después tirar tu veneno López no sabe lo que es la palabra respeto Juan Manuel Rosales ya te veré con hambre querido amigo cuando no tengas trabajo si supieras que eso es lo que me preocupa a mí pero ya habrá desafortunadamente por lo que veo ya habrá condiciones mucho peores de la economía y muchos de los que hoy defienden a carta cabal a López Obrador desafortunadamente y no es un mal deseo ya los veré con hambre es una pena pero es real y espero que antes de que pase todo esto podamos recuperar este país gracias por estar conmigo me hice el propósito de no quitarles mucho tiempo pero les quería comunicar algunas de las inquietudes que se me agolpan en la cabeza en este periodo presidencial que se me hace cada vez más largo el camino cada vez más lleno de penurias de obstáculos de problemas en medio de un presidente que no se da cuenta lo que está causándole al país y en medio de millones de mexicanos que tampoco lo advierten gracias por estar conmigo les invito a que estén conmigo el día de mañana al cuarto para las siete de la mañana en la emisión de pedro feliz de con a través de central fmequilibrio punto com y nuestras estaciones hermanas asociadas y afiliadas en la república mexicana en plataformas como en esta por ejemplo en donde ahora estoy estableciendo con ustedes este contacto gracias que tengan ustedes muy buenas noches hasta mañana